¡Muchas gracias! Gracias. ¡Viva la esperanza de Garapa! ¡Viva la esperanza de Castaño! ¡Viva la niña de Sanzana! ¡Viva! 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 Vamos a hilarcase! ¡Viva! ¡Viva! Gracias. Ya hablaremos, ya hablaremos. Vamos, vamos, vamos. 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 ¡Viva la esperanza de Granada! ¡Viva! ¡Viva la reina de Plaza Nueva! ¡Viva! ¡Viva la esperanza de Granada! ¡Viva! ¡Viva la esperanza de Granada! 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 Gracias. 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 Gracias.